Mirá esto, recién de quién estábamos hablando. ¿Qué dice? Ah, el trapito. ¿Y de qué hablábamos recién? Del cana que le dicen trapito. Lo único que hice es esto, mirá. Actualizar pongo. Y ya directamente... ¿Ves? No estaba esto acá. Es como si de algún modo lo que hablamos lo escuchasen y lo pusieran por la red. Es increíble. Es más, ponían huelga de taxista. Bueno, viste que hablamos del taxista, mirá. Hablamos de trapito, hablamos del taxista que robó a mi abuela y aparece directamente... ¿Lo podés creer vos esto? Es el buscador de YouTube, yo no puse nada. Son recomendaciones que pone el propio audiovisual Telam. ¿Cómo puede hacer algo así? Pero estábamos hablando recién del trapito y del taxista, ¿sí o no? Y al toque es al toque.